¿Eres hincha de Independiente y no quieres perderte ningún partido de tu equipo favorito? Entonces suscríbete ahora mismo a Noticias de Independiente y mantente al tanto de todas las novedades. Con la posible salida del actual entrenador Leandro Estillitano, el futuro de Independiente está en juego y no podés perderte ningún detalle. Caballero ya se lo comunicó, la medida de Independiente con el futuro de Estillitano. Pablo Caballero fue tajante con respecto al futuro de Leandro Estillitano en Independiente, donde el manager ya le comunicó al entrenador su decisión. Mientras Pablo Caballero sigue diagramando cuál será el futuro deportivo de Independiente, el equipo dirigido por Leandro Estillitano empató 1-1 con Barraca Central como visitante y no levanta cabeza. Ahora, todas las luces de Independiente están puestas en el próximo partido que será ante Colón de Santa Fe por el Libertadores de América, que será el sábado 18, a las 19. En ese contexto, Estillitano sabe que su equipo deberá ganar para garantizar su continuidad. La realidad es que desde Caballero le han dicho al director técnico que si no gana el próximo partido, dejará su cargo. Leandro Estillitano se jugará su futuro en Independiente el próximo fin de semana, cuando enfrente a Colón en Avellaneda, donde, en caso de no ganar, no continuará como titular. Pablo Caballero, a su vez, analiza las posibles sustituciones. Posibles sustituciones de Leandro Estillitano en Independiente La realidad es que Independiente ocupa la vigésima posición en esta liga profesional, y solo logró ganar un partido, ante Talleres. El equipo de Leandro Estillitano perdió contra Platense y Defensa y Justicia, y empató contra Barraca Central, Vélez, Banfield e Instituto. El presente de Independiente con Estillitano es más que irregular, por lo que Pablo Caballero ya apuntó a un posible nuevo director técnico. Las opciones que se barajan en la dirigencia, por ahora, son Carlos Teibeis y Sebastián Bataglia. Estas fueron las noticias de hoy rojas, deja en los comentarios si se va el actual entrenador cual querés que se haga cargo de nuestro rey de corazones.